Ya nos encontramos en la comuna de Talcahuano, tomándole el pulso lo que ha sido el deslizamiento de tierra, esta remoción en masa que mantiene preocupado a más de 28 familias, de hecho son al menos 30 casas las que en este sector ya han sido evacuadas de manera preventiva, tanto de manera voluntaria de los vecinos como también por una medida que ha tomado el municipio para de esta forma también evitar algún riesgo mayor con las familias que están a los pies del Cerro Saror. En las alturas, en las imágenes en vivo de Marcelo Ramírez podemos ver que el deslizamiento de tierra, esta remoción en masa ya ha llegado hasta los patios traseros de estos domicilios y también se han caído árboles sobre las techumbres de estos domicilios, de estas viviendas, lo cual también obviamente preocupa a ellos, a los vecinos, a los dueños de estos hogares quienes de manera preventiva han desalojado este lugar. De hecho nosotros estuvimos durante la jornada ayer reporteando esta situación y veíamos como poco a poco ellos de manera igual urgente, a través de camionetas, de sus vehículos personales y también algunos camiones que llegaron a este lugar poder sacar todos sus implementos desde el interior de sus hogares, electrodomésticos, camas, ropa, todo lo que podían salvar para poder de una u otra forma, en el caso de que siguiera cediendo este cerro, llegara hasta las casas y obviamente afectara sus viviendas. Durante la noche quizás no se veía tanto, no era tan decidora la imagen, pero hoy con más luz se puede ver claramente como los árboles han caído sobre las techumbres de estos hogares en donde mantienen preocupación a más de 30 familias y esto a raíz de que en este sector nos han informado que pasa una placa tectónica, hay una unión de placas tectónicas, de hecho estaría la falla de San Vicente en este sector y en las alturas del Cerro Salor se ha generado una grieta. Esto a raíz seguramente con movimientos que han ocurrido durante los años, ¿cierto? Algunos pequeños temblores, algunos movimientos de las plagas tectónicas que generaron esta grieta en las alturas y esto, sumado a las fuertes lluvias que han caído durante más de una semana acá en la región del Bío Bío y también a los fuertes vientos, provocaron esta combinación fatal que generó esta remoción en masa, el deslizamiento de tierra que ha preocupado a más de 30 familias y por lo mismo ya se ha evacuado de manera preventiva a esta gente de este sector. Y bueno, ellos también han generado esta situación para poder irse de este lugar y dando también algunas medidas que se pudieran tomar. Quizás con el mismo geólogo que está en el estudio podemos comentar esta situación. Ellos mencionan que quizás hay que hacer una intervención directa y mayor en este lugar debido a esta falla y es que durante distintos años se ha generado este deslizamiento de tierra. Bea. Sí, vamos a que Cristian responda inmediatamente esa pregunta y sobre todo lo que dice el MATI, que tiene que ver con que se debió haber resguardado esa zona, se debió haber tomado una precaución mayor. Claro, aquí volvemos al mismo problema que está ocurriendo en muchas comunas. Este es un ejemplo más. A ver, primero la evaluación de las zonas, cómo están, frente a qué vulnerabilidad están. Ya las casas están construidas desde antes, entonces aquí, por ejemplo, un llamado a las diferentes municipalidades. Determinar los diferentes puntos críticos, evaluarlo por puntos de amenaza, puntos de peligro, puntos de riesgo y con qué componentes. Primero, en lo que se ve en las imágenes, es un lugar de alta pendiente. Si se hace una evaluación hoy día de alta pendiente, eso da una ponderación altísima para la vulnerabilidad frente a remoción en masa. El tipo de litología que tiene el cerro, esa litología está muy alterada, de muy mala calidad, muy malas propiedades geomecánicas, por lo tanto aumenta su ponderación de vulnerabilidad. Las precipitaciones también lo incrementa y aquí él dijo algo muy clave, que aquí la gente dice que parece que hay una falla geológica. Ya, sin alarmar, en Chile y en las diferentes ciudades existen diferentes fallas geológicas. Ya Chile, miles y miles de fallas geológicas, eso está mapeado, lo podemos mapear sin ningún problema. De hecho, conozco bien la zona de Concepción y Talcahuano y hay varias fallas geológicas dentro de la ciudad. La pregunta principal viene después, es, ¿es una falla activa o activada? Ese es otro tema de discusión y eso se puede medir, se puede determinar, se puede calcular y se comienzan a tomar resguardos. Y esa sería una evaluación que necesitaría esa zona. Hasta lo antecedente que manejo ahora yo es una falla geológica que no presenta actividad en el último tiempo. O sea, que tiene que ver 100% con las precipitaciones. Ahora sí, zonas donde hay fallas geológicas son zonas más débiles que otras. Entonces, a lo que voy, sí se necesita una evaluación integral. No solamente si está o no en la cercanía de una falla, además el tipo de litología, la pendiente del cerro, el cálculo, hasta el tema de las precipitaciones, vegetación, entre otros, todo eso va ponderando. Entonces, por hoy día se necesita una evaluación para poder medir posibles medidas de mitigación. O en lo contrario, si el riesgo y el peligro es muy alto, se declaran zonas ya como inhabita, que no se pueden habitar. A propósito de lo mismo de la falla, que me llama la atención lo que dijo ahí Matías y lo que estás contando tú, hay un estudio que hemos comentado hace un tiempo atrás que habla de la relación de los terremotos con las lluvias severas y las nevadas severas. ¿Cuál es la relación que puede tener eso? Porque siempre me preguntan a mí, oye, tembló, va a cambiar el tiempo. Y a mi criterio, claro, no hay nada 100% claro. Sí, mira, lo que me pregunta es, producto de un estudio de los japoneses que hicieron hace poco, producto de los últimos terremotos que tuvieron, y se presentaban ciertas anomalías en esta zona de Japón. Entonces, primero, los terremotos por definición y por dinámica son producto de actividad interna en la Tierra. La actividad exógena, principalmente, o atmosférica, hasta ahora no hay una relación directa que lo relacione. Pero lo que pasó en Japón es que una vez ocurrió el evento principal, seguían ocurriendo enjambres sísmicos y eventos sísmicos de alta magnitud que no lograban encontrarse esta explicación. Entonces, ahí se llegó de que tal vez uno de los tantos factores que podía influir era la carga hidráulica que se estaba generando en esta zona de Japón, producto de las grandes nevazones que tienen en esa zona y también de las grandes precipitaciones. Eso sí te puede generar un desequilibrio esostático, que se llama técnicamente, pero genera más que nada eventos menores. Los mismos autores en ese artículo publicado hace más o menos tres o cuatro semanas indican de que, aún así, siguen siendo los procesos internos de la Tierra los que generan los terremotos y también dan recomendaciones de considerar esta variable en otras partes del mundo cuando no se consideran todos los factores en sí, porque ellos presentaban esta anomalía y no lo podían explicar. Y ahí comenzaron a cruzar datos meteorológicos de precipitaciones de milímetros de aguas caídas y ahí hay esta generación. Gianfranco, para saber bien, ya estamos recorriendo distintas zonas del país que se han visto afectadas, pero en Talcahuano, lo hablábamos, la región del Bío Bío es la región más afectada y lo decía también Cristian, si sigue lloviendo, la posibilidad de mayores derrumbe también aumenta. ¿Cuánto se espera y cuándo podría llegar la lluvia también a esa zona? Sí, y ahí un poco la pregunta que se hace mucho, todavía estamos en otoño, todavía no llega ni siquiera el invierno, entonces ¿cómo sigue esto? Pero no siempre es en relación, porque recordemos que estamos esperando que llegue el fenómeno de la niña en el segundo semestre, que si bien tan al sur no impacta de la misma manera que en la zona central, igual deberían tener un invierno quizás no tan lluvioso como ha sido el otoño, al menos en esta zona. Mira, para tener una idea, hoy día un día de descanso, el mejor día el día de hoy, porque incluso con algo de sol en algunos sectores, ya mañana se va a ir nublando la región del Bío Bío y hacia la noche, yo diría primeras horas de madrugada de lunes, debería comenzar a precipitar, nuevamente con viento entre 50 y 60 kilómetros por hora, es menor que el que tuvimos ayer y anteayer, que llegó a los 90 kilómetros por hora en la región. En cuanto a acumulación de agua, al menos en el primer sistema frontal, que es el del lunes-martes, se ve una cantidad de agua menor, que podría estar entre los 20 a 30 milímetros, pero después, en el que viene ya el día jueves-viernes, ahí ya podrían tener una cantidad mayor. No sé si tanto como fue, porque el de ayer, en realidad, el de estos días ha sido brutal, casi 300 milímetros en algunos sectores, que es una precipitación, uno dice, bueno, si estamos en el Bío Bío, claro, en el Bío Bío estamos en el Bío Bío, pero en el año, te llueven menos de mil. Entonces, que en cuatro días te caigan 300 en algunos sectores, claramente no cuadra mucho algo del año a que te caiga a lo mejor la tercera parte. Y es un poco lo que hablábamos de los pulsos importantes que estamos teniendo hoy en día en nuestro país. Entonces, después del jueves, ahí podría haber una acumulación mayor, 50, 80 milímetros quizás, que a lo mejor te podría decir, bueno, pero no es nada al lado de los 300, claro, pero son zonas que están muy sencillas, son zonas que están saturadas y el impacto puede ser mayor de una lluvia menor.